Señoras y señores Ciego la hora Mi mujer en sale parto Llevan casi media hora Y el doctor no sale del cuarto Desde el día me ha esperado Lo que tanto había anhelado Al fin Dios me lo ha otorgado Señores, salió el doctor Viene un poco sudoroso Su hijo nació varón Señor, es grandote y muy hermoso Que Dios alumbra el camino En su largo caminar Y que guíe su destino Por la luz de la verdad Nació varón Nació varón Su hijo es un niño hermoso Y grandote, señores Nació varón Nació varón Nació varón Que contento yo me siento Es muy grande la emoción Nació varón Señores, nació varón Con mi cantar lo demuestro Migo nació varón Nació varón Señores, nació varón Hoy yo puedo disfrutar Del bruto de nuestro amor Nació varón Nació varón Señores, nació varón Estor Maño Vasila Nació varón, señores, nació varón Es muy grande y muy hermoso El Señor me lo bendiga Nació varón, señores, nació varón También bendiga a su madre Por la lucha despedida Nació varón, señores, nació varón Y su gran dedicación para traerlo a la vida Nació varón, señores, nació varón Cabelito, que es gay Nació varón, señores, nació varón Nació varón, señores, nació varón Que entraba al garro para educarle Dedicarle mi atención Nació varón, señores, nació varón Que crezca con la mente sana Y cantando esta canción Nació varón, señores, nació varón Ay, mi escuelita, mi escuelita Yo la quiero con amor Que con amor Nació varón, señores, nació varón Ay, soy el hombre más feliz Digo, nació varón Nació varón, señores, nació varón Más, mi escuelita, mi escuelita Nació varón, señores, nació varón Un saludo Más, mi escuelita, mi escuelita Gracias.